Una visita a la República Dominicana a inicios del 2020 nos hizo cambiar nuestra forma de pensar sobre el COVID-19. Ya estaba cerca. Al regresar, ya había escasez en Puerto Rico de productos desinfectantes y productos de limpieza. Identificamos la situación y dimos un giro de 360 grados. Era el momento de innovar. Así que se hizo la compra de materia prima, transformamos nuestras líneas de producción y bajo nuestras marcas principales, Sakato y Dawn Products, desarrollamos productos de primera necesidad. Nuestros objetivos eran aumentar las ventas físicas y online para alcanzar el millón de dólares, aumentar la distribución de los productos en un 20% y donar un millón de dólares en productos a final de campaña. Para llevar el mensaje, creamos video ads con cada una de las marcas, enfocándonos en resaltar la labor de los primeros impondedores y de nuestros empleados. Comunicamos métodos de prevención y protección personal y se sincronizaron estos comerciales para redes, televisión y radio. Nos trazamos una ruta semanal para hacer las donaciones y comunicábamos cada entrega con comunicados de prensa y publicaciones en plataformas digitales. Se rediseñó la página web y se crearon combos de productos. Creamos una alianza con Macardy, para adquirir una nueva materia prima y continuar la fabricación de alcohol, hand sanitizer y las donaciones. Como resultados, obtuvimos un aumento de 3.7 millones en ventas y se incrementaron los canales de distribución en 115%. En ventas online se aumentó a 2.490% y logramos donar sobre 1.4 millones de dólares en producto entre marzo y junio del 2020. Una reinvención total. De una marca de limpieza de manchas nos convertimos en un household name. Olén y sus marcas son innovación y calidad boricua.